Previene y evita infecciones respiratorias. Lávate bien las manos con agua y jabón. Si estornudas, cúbrete la boca con el antebrazo. Usa barbijo si tienes síntomas de gripe. Si se presenta alguno de los siguientes síntomas, fiebre, decaimiento, tos aguda, escurrimiento nasal, dolores musculares, de garganta o de las articulaciones, acude al establecimiento de salud más cercano. La salud es para bien. La salud es para bien.